Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Fraganseando y hoy vamos con un vídeo de mi nota favorita que es el Neroli y el que considero que es el mejor Neroli a bajo precio del mercado si queréis saber más de este Neroli barato, quedaos conmigo, quedamos con el vídeo Bueno pues como muchos sabéis, porque ya lo he dicho varias veces en el canal mi nota favorita es el Neroli y dentro de los Nerolis pues tenemos de muy alto precio, precios medios y precios bajos como todo yo hoy os traigo el que para mí es el mejor dentro de los precios bajos y es que es un perfume que a mí me costó 8 euros, 8 euros clavados ahora mismo lo he mirado y está en torno a 10-11 pero yo creo que podría valer bastante más se trata de un perfume del año 2019, algunos habréis oído hablar de él, otros no bueno vamos a hablar más a fondo, que es este Neroli Intense de la casa Jeanne en Provence uno de toilette, pone purón, es totalmente unisex desde mi opinión la cajita es muy bonita, da sensación artesana, como si fuera un laboratorio independiente hecho a mano o algo así y aquí tenemos la botellita, una botella sencilla, me recuerda un poco a las de laboratorio olfativo Neroli Intense, el tapón normal de plástico hay una cosa que no me gusta, es que baila, no sé si se ve, pero bueno, está muy bien la presentación, me gusta y el spray que va así, me encanta el spray, dispersa mucho está muy muy bien por el precio limón, lima, ácida y romero en la salida os voy a leer las notas de corazón, que son el Neroli, la flor de azahar del naranjo y el jazmín y en las notas de fondo tenemos el ámbar y notas amaderadas como veis es un perfume floral, floral la familia es la cítrica aromática, pero es un perfume floral basado en la flor de azahar del naranjo y es que es así cuando esprayamos este perfume, que me encanta como espraya lo que tenemos es una explosión cítrica donde yo lo que más le siento es mandarina y limón mandarina y limón a todo dar o sea, muy muy intensas muy cítrica la salida muy muy cítrica, frutal no sé, mandarina y limón pero rápidamente entra en juego el Neroli y es que es un perfume donde el Neroli es el rey lo huele si tiene esas reminiscencias, recuerda a perfumes como puede ser Álvarez Gómez tiene algo de Álvarez Gómez con ese romero y los cítricos tiene ese Neroli limpio que hay gente que dice que le huele a colonia de bebé, algo así bueno, lo relacionamos rápidamente con eso es una nota muy limpia de Neroli pero no es un Neroli metálico, es un Neroli muy amable muy amable con la flor de azahar del naranjo es realmente, la sensación que da es de limpieza de limpieza floral y cítrica bueno, es un perfume que conozco ya bien lo he usado bastante aunque veis que ha bajado poquito lo he usado bastante no se gasta, el spray rinde muchísimo lo he usado mucho porque me he hecho con alegría es un perfume barato y os digo cómo funciona el aroma la salida es una salida cítrica con el limón y la mandarina básicamente el romero se siente pero poquito que te puede recordar a perfumes o colonias como Álvarez Gómez o Acqua di Parma la colonia clásica te puede recordar por ahí rápidamente entrarán las flores blancas con el azahar y el Neroli pegando fuerte y el secado es un secado con un poquito de ámbar muy leve muy levea y amaderado limpio ya está esa es la evolución o sea que es muy sencillo tiene esas tres fases para mí es un perfume totalmente unisex edades todas ¿dónde lo utilizaría yo? es un perfume que tiene gran versatilidad yo no me lo pondría para un evento excesivamente elegante pero por ejemplo es buenísimo para diario fragancia firma irá al trabajo porque transmite limpieza pulcritud recién salido de la ducha ese tipo de sensaciones es casi muy muy complicado que a alguien no le guste esto y es eso es muy cumplidor fondo de armario digamos o sea se puede utilizar donde mejor primavera verano pero se puede utilizar todo el año esto si es mucho más diurno que nocturno ambientes cerrados como oficina perfecto fragancia firma también perfecto o sea es muy versátil duración de este perfume y sé que aquí va a estar el kit de la cuestión porque el Neroli es una nota muy volátil y los perfumes de Neroli salvo que te gastes mucho dinero suelen durar poquito entonces suelen durar 3-4 horas por ahí ¿cuánto dura este? pues a mí me dura entre 4 y 5 horas por ahí te va a durar ¿cómo es el rendimiento de este perfume? por la primera hora y sobre todo la salida sale muy explosivo es uno de toilette y a partir de la hora ya va bajando y se va quedando a piel pero no a ras de piel digamos que proyecta un poquito te deja una capa de 20-30 centímetros así hasta la tercera hora digamos y luego ya cae a ras de piel por eso es tan bueno por ejemplo para el trabajo para usar todos los días no te va a fatigar no te va a cansar pero la gente que entre en tu círculo cercano lo va a sentir y le va a gustar y si lo usas con calor pues aumenta la proyección en verano funciona muy bien duración para mí es muy correcta 4-5 horitas un perfume que lo puedes encontrar entre 8 y 11 euros lo veo muy correcto la proyección moderada es tela moderada lo veo bien tema de los cumplidos es un perfume que va a gustar a todo el mundo pero no va a ser un imán de cumplidos de estos que te van a ir preguntando por la calle si eso ya es muy complicado con fragancias que proyectan mucho pues con estas es más difícil porque es una fragancia más acotada más corta de proyección la primera hora pues gente que esté cerca de ti es posible que te diga algo y luego la gente que esté más en la cercanía sí te pueden preguntar es un aroma muy rico muy gustoso que puede traer recuerdos ya os digo a fragancias tipo a Cuadiparma Colonia Clásica Álvarez Gómez o sobre todo y también a esta Bulgari Bunderoli de de Bulgari claro Bulgari Van Bunderoli que a mí me encanta lo que pasa es que esta vale 60 euros y esta vale 10 eso también hay que tenerlo en cuenta ¿qué pros tiene este perfume? la calidad-precio para mí es un perfume que podría valer perfectamente 40 euros y no pasaría nada y lo tienes por 10 euros o sea calidad-precio de verdad que es genial es para comprarse si te gusta te compras 4 o 5 botellas y tienes para darle caña con alegría todo el año de fragancia firma es una calidad-precio muy 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 buena porque además no es un aroma que se sienta sintético se siente bastante natural es que es muy correcta muy muy bien la calidad-precio segundo pro que tiene es un aroma seguro cumplidor limpio que te vale para todo y fragancia firma ideal porque te puedes hinchar a comprar botellas que no te vas a arruinar por lo que te cuesta un perfume de diseñador te compras 5 botellas de esto y vas genial y el tercer pro que tiene siempre desde mi opinión es que tiene una duración proyección y estela muy correctas y aquí ya no tengo en cuenta ni el precio para ser un neroli tan cítrico y chispeante porque la volatilidad que tiene esta nota es muy alta y oye que te dure 4 o 5 horas lo veo muy bien y ya si tenemos en cuenta el precio pues mejor contras que tiene no es un aroma original esto te va vas a decir esto yo ya lo he olido o cosas parecidas hay perfumes muchos que van en esta línea no es un aroma original ni que vaya a sorprender mucho a nadie desde mi opinión es así otro contra que tiene es que pese a su versatilidad en climas fríos o por la noche no te va a dar un buen rendimiento se va a perder mucho pero bueno primavera verano otoño día te va a ir bien en invierno si que es verdad que seguramente se va a perder bueno es un posible contra y otro posible contra que no sé en España es fácil de encontrar lo puedes comprar online incluso creo que lo he visto también en Carrefour esta marca que tiene otros perfumes que también están bastante bien no sé cómo estará en otros países para probarla y tal ese podría ser un contra dependiendo del país y esto serían básicamente ¿a quién recomiendo yo este perfume? gente que sea muy aficionado que le gusten mucho los aromas basados en el eroli frescos cítricos con ese ADN de colonia clásica te va a gustar muchísimo y que quieran una fragancia firma basada en eso barata para usar todos los días y atizarte pero con alegría yo de esto me pongo 10-12 sprays no se gasta mucho porque es muy rendidor y con 10-12 sprays me da las 5 horitas y además yo lo voy oliendo y estoy feliz con él porque es un tipo de aroma que transmite como felicidad como energía el neroli por eso me gusta tanto esta nota ¿es el mejor neroli del mercado? pues evidentemente no tenéis el de Profumo en Roma tenéis Kobe tenéis perfumones de neroli ¿es muy buen perfume por el precio que cuesta? os lo aseguro os lo aseguro es calidad de diseñador de perfumes de estos que te pueden valer 40 o 50 euros este lo embotellamos ¿con otra marca? yo qué sé esto ahora mismo digamos que lo saca Bulgari lo saca Miyake y valdría 40 o 50 euros os lo puedo asegurar es que no no tengo ninguna duda hasta aquí este vídeo el próximo vídeo va a ser la review de Hombre Leather de Tom Ford que sé que mucho me lo habéis pedido y os interesa mi opinión lo he estado probando a fondo no lo siguiente o sea tengo un blog de notas lleno lleno de notas es una locura así que va a ser un análisis bastante minucioso que espero que os guste y que vendrá esta misma semana muchas gracias a todos por estar aquí un abrazo y cuidaos mucho chao chau chau